Bienvenidos a los resultados del chance viernes 8 de septiembre del 2023 Paisita Día Y el número ganador es uno, nueve, cero, nueve, chontico, día Y el número ganador es seis, uno, siete ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados